Bienvenidos a la presentación del proyecto de fin de carrera Flexo Motor de Videojuegos Multiplataforma. Vamos a comenzar con una breve descripción del proyecto y de sus objetivos. Como ya he dicho anteriormente, Flexo es un motor de videojuegos. Ya explicaremos a continuación en qué consiste. Y sus objetivos están divididos en dos partes. Por un lado, hay un desarrollo personal en el que quería hacer todo lo posible y abarcar todos los aspectos posibles en la creación de videojuegos. Y dentro de mis posibilidades, desarrollarlos desde cero. Y por otro lado, hay un aspecto de investigación. El diseño de motores generalmente tiene unas líneas que se suelen seguir muy a menudo. Y mi intención era descubrir otras maneras de diseñar motores y ver qué tal se comportaba. En cuanto a rendimiento y usabilidad por parte de los desarrolladores que lo utilicen. Vamos a empezar con una breve descripción de qué es un motor exactamente. Qué es un motor de videojuegos. En cuanto vemos unas capturas, nos damos cuenta de que todos los videojuegos tienen partes en común. Todos tienen una serie de gráficos, una serie de sonidos. Todos tienen interfaces de usuario, una manera de relacionarse con el usuario. Hay una serie de características comunes a todos. No importa del género que sea, siempre hay partes en común. Los videojuegos evidentemente se basan en esas partes. Imágenes, texturas, gráficos, sonido, música. Y cada vez más, según la potencia de los ordenadores aumenta, simulaciones físicas. Que dotan de un mayor realismo a los entornos. El problema es que se suelen hacer motores exclusivamente en cada parte. Y somos nosotros los encargados de unir todas las partes. Hay motores físicos, motores gráficos, motores de sonido, librerías de ficheros, etc. Pero no hay soluciones integradas para esto. No hay demasiadas soluciones integradas, especialmente en el ámbito del software libre. No hay demasiado. Hay algunas soluciones, pero son de pago. O suelen ser de pago y las que hay abiertas al público no son especialmente significativas. Flexo viene a llenar ese hueco. Es un motor que no se basa en otras librerías aparte, eso es cierto. Pero que tiene distintos módulos y esos módulos interactúan entre sí de forma automática. No hay que unirlos manualmente. Esa es la ventaja de Flexo. Cada parte coopera con el resto, evitando que haya información duplicada en distintos sitios. En Flexo la información se comparte todo lo posible. De forma que no hay que actualizar esa información redundante en distintos sitios. Se actualiza en un sitio y es el único en el que esa información está. Por lo tanto, no hay que actualizar en varios sitios. Vamos a ver un poco el diseño, cómo se realiza esto y cuál fue la planificación de las distintas áreas. Como ya he mencionado anteriormente, Flexo está formado de distintos módulos. Módulos de gráficos, de física de sonido, de entrada y salida, etc. Luego los explicaremos más en profundidad. Cada módulo tiene su importancia. Aquí, por ejemplo, vemos en el gráfico, es un gráfico que muestra todo el círculo, representa las líneas de código. Evidentemente, la porción que está a la derecha, en un tono verde pistacho, es la mayor. Y esto nos indica que el módulo gráfico es el que más líneas de código ha utilizado. Pero el módulo de estados, que es el que está encima, representado por dos flechas en una posición circular, a pesar de utilizar muy poco código, es fundamental a la hora de establecer una aplicación y establecer una gestión de la ejecución del programa. ¿Cómo se plantea esta complejidad en la planificación? Aquí está la planificación inicial. Se esperaba terminar el proyecto en unos, no llega a 100 días, en unos 90 y algo, en unos 96 más o menos. Tres meses y algunos días más. La planificación se hizo teniendo en cuenta, primero, la funcionalidad general, es decir, aquellas partes que utilizaban, que iban a ser usadas en todos los demás módulos, las clases matemáticas, la gestión de recursos, por ejemplo, que es común a todos, y demás. La gestión de estados de juego se hizo después, porque es la base de la ejecución del motor. El módulo gráfico, que evidentemente tiene una carga bastante importante. Y luego la parte con mayor incertidumbre, que es la simulación física. Yo tenía intención de terminarla en alrededor de un mes, y lo que tuve que hacer es, al final, parar, cortar en un punto, y dedicarme a depurar, a corregir los errores y a mejorar el resultado final, sin introducir más funcionalidades, porque realmente es una parte muy compleja y que yo no había tocado hasta ahora. Esta era, sin duda, la incógnita del proyecto. Y, bueno, yo tenía la duda exactamente de cómo saldría exactamente esa parte. Pero, por lo demás, la planificación se ha seguido con bastante fidelidad a lo reflejado aquí.